El primer mandatario de Barranca Bermeja dialogó acerca del nuevo vehículo entregado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, resaltando antes la labor del equipo de trabajo que se encuentra prestos a la seguridad y bienestar ante situaciones lamentables en la ciudad. Primer testigo de la acción siempre tan valerosa que tienen. Hace unos días tuvimos un conato de incendio y fueron ellos y gracias a su reacción que permitieron que eso no pasara a un tema ya mucho más complicado del que sucedió. Gracias a ellos por esa labor y aprovecho pues esta oportunidad para darle las gracias al capitán y a todo su equipo por ese trabajo tan importante que han hecho. Asimismo el alcalde Alfonso Elhash extendió unas palabras de gratitud y reconocimiento hacia el equipo de trabajo de bomberos voluntarios por su entrega, compromiso y responsabilidad diaria. Para la alcaldía es motivo de grata complacencia hacer entrega de esta importante votación que llega a fortalecer las labores, funciones y misión institucional de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Sin duda alguna su compromiso con el bienestar de los barranqueños por más de cinco décadas hoy nos llenan de orgullo y como entidad cívica sin ánimo de lucro vienen satisfaciendo la necesidad de un servicio público a cargo del Estado para los habitantes del área de nuestra ciudad, ejecutando líneas de acción en la prevención y atención de incendios y demás calamidades con EXA. Concejales también hicieron presencia en este acto de entrega y recalcaron del porqué de la importancia de estas gestiones para el bienestar de la ciudad precisamente en esta temporada de sequía. Como todos saben bomberos voluntarios prestan un servicio fundamental en la ciudad, es las personas que están en estas temporadas de sequía pendiente de todos esos incendios forestales, a veces hoy no consideramos que lo del medio ambiente es importante, pero hoy eso está entre los objetivos del milenio y esto hace parte de la minimización, de minimizar los impactos ambientales, es como una contribución de parte de los gobiernos y es una obligación hoy en día. Con este elemento importante para la unidad de bomberos voluntarios, se espera contar con este servicio fundamental para la ciudad como se ha venido realizando.